¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, Manuela Reyes, Manuela Reyes Primero que yo torbí, Manuela Reyes Manuela Reyes San de Seca, la Fuente de la Sibala Ay, Vámonos, Vámonos Carcafá de la Unión Donde para curro lucharé el tanto Igual de Dios Tú eres bonita Tú eres bonita El conocimiento La pasión no quita Te quiero yo Te quiero yo Como la pared Que te parió Porque vendes castañas Que aguantando la nieve y el frío Con tus zapatos y tus medias calas Tú eres la reina prima Pa' tu barrio Y hay regordona Que sacaba Hermosita, ey, desincasada Y yo las vendo Por un querer Ay, Caracoles Ay, Caracoles Cosito, ya me ha dicho usted Que son tus ojos, soled Vamos viviendo Que son tus ojos, soled